Desde este momento empezamos a transitar los caminos del INTA en su undécima temporada Una Vuelta por el INTA en Duplex por AM580 y 102.3 Bienvenidos y bienvenidas a otra Vuelta por el INTA Al programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Aquí en Radio Universidad en AM580 También en la 102.3 saliendo en Duplex Aquí desde el Multimedio SRT Buen día Fabricio, ¿cómo le va? ¿Cómo andás Lucas? Buen día para vos Buen día Mariano, audiencia ¿Cómo te trata este mediado de octubre? Muy bien, la verdad que muy bien Programa número 29 De este año Ciclo undécima primera temporada De una Vuelta por el INTA Y bien, la verdad que bien Una semana que trajo fresco y un poco de agua Tan necesaria e importante era la Vuelta del Agua Hacía más de 5 meses que no llovía Por lo menos nosotros ahí en la estación meteorológica de Manfredi La última lluvia había sido en mayo Así que el 27 de mayo si no recuerdo Ahora voy a corroborar Mirá Pero casi Sí, era muy necesario Bueno, toda la semana refería a los incendios y demás La verdad que trajo mucha armonía estos días de lluvia Así que bueno, nada Bien, tranquilo La verdad que tranquilo Una semana tranquila El programa que viene creo que ya completamos el plantel con Mauro Así es Así que nada Dispuestos acá a compartir esta próxima hora con nuestra audiencia Que se puede contactar al 3572-528693 3572-528693 O a través de nuestro Facebook Que es Una Vuelta por el INTA Allí, nada Nos comentan qué están haciendo Cómo los encuentra este domingo 13 de octubre Aquí en la provincia de Córdoba Tenemos muchas cosas Hay dos efemérides, por así decirlo El 8 de octubre se conmemoró el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural Esta fecha hace referencia que en el año 1944 Cuando el general Edelmido Farrell Y desde la Secretaría presidida por Perón Se sancionó el Estatuto del Peón de Campo Así que empezaron a establecer normas de defensa del salario Pago en moneda nacional Descansos obligatorios Y una serie de Mejoras En las condiciones laborales Significativas Claro Perón estaba en la Secretaría de Trabajo El presidente era Farrell Ayer por otro lado Fue el 12 de octubre Se conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Que antes se llamaba el Día de la Raza Cuando nosotros hicimos la escuela era el Día de la Raza Totalmente Un día que promueve el análisis La reflexión histórica En términos de reconocimiento y respeto por los pueblos originarios Que se encuentran en el territorio que hoy llamamos República Argentina Pero que nunca No siempre fue así Y esta semana Sí El 15 si mal no recuerdo El martes 15 Desde el año 2017 La ONU conmemora el 15 de octubre Como el Día Internacional de las Mujeres Rurales Mirá En reconocimiento del trabajo de la mujer rural De la mujer en ese ámbito En la ruralidad Así que bueno Mandamos un gran abrazo Que conocemos Muchísimas Mujeres rurales Muchas mujeres rurales Que tienen un rol clave Este En sus territorios Y en sus comunidades También Y quiero En esto Perdón Terminá No, terminá No, no, no No era para ampliar eso Así que terminá vos tranquilo No, que también el 16 O sea El miércoles Es el Día Mundial de la Alimentación Y en nuestra entrevista central Que será vinculada a la producción de alimentos A la huerta Está buenísimo Vamos a hablar un poco de esto Totalmente ¿Qué querías? No, era hablando de efemérides Es que el 10 de octubre O sea El jueves Sí Fue el cumpleaños de uno de nuestros compañeros Mirá Le quiero mandar un gran abrazo a nuestro compañero Y mi co-equipar diario A Lucas Lucas Cuevas Así es Así que le mandamos un gran y afectuoso saludo El 10 también fue el cumple de mi hermana Mirá vos Mirá Y era el cumpleaños de mi viejo Mirá Paz descanse Así que Mirá Varias cosas del día de octubre Bueno, bueno, bueno Ahí está Nos amamos Le mandamos un gran abrazo a Luquitas Cuevas Que junto con Andrés del Pino Vicky Cagliero Este Mauro Bianco Completan Las personas que hacen Y producen este programa Mariano Brito siempre Aquí En la puesta en el aire ¿Qué tenemos para hoy? Fabricio Tenemos Ganadería Hubo una capacitación en Dianfune Sobre atención del parto en bovinos de cría Y tuvimos un cronista Y tuvimos un cronista Un amigo A Inti La Secretaría de Ganadería y Pesca de la Nación En varios ministerios de la provincia de Córdoba Tenemos un testimonio Tenemos un testimonio de quien es uno de los organizadores Respecto a esta jornada que entiendo Es la primera vez que se va a hacer Si es la primera vez que se va a hacer Y como bien dijiste Se va a realizar en la estación experimental de Intamanfredi Con entrada gratuita Pero tiene una inscripción previa Ya lo vamos a comentar Cuando presentemos la nota Pero es para el que esté interesado Y esté interesado sobre todo en esto De la eficiencia productiva Está buenísimo que se sume Que empiezan a tomar bastante protagonismo Estas temáticas Total En lo que respecta al campo Bien Después de las lluvias ¿Cómo viene la campaña de fina En la zona núcleo de nuestra provincia? Muchos productores se hicieron por el trigo Pero esta es una campaña Marcada por la faltante de agua Que complicó incluso la fecha De siembra del maíz temprano Que era una de las estrategias Para ganarle a la chicharrita Esta plaga que hizo estragos El año pasado O mejor dicho Este año En lo que fue El maíz Vamos a tener una columna De Juan Pablo Yoelia Quien siempre Es muy interesante Escuchar Y vos algo comentaste O algo anticipaste Estamos en plena primavera Y es un momento ideal Para hacer nuestra propia huerta en casa Así que desde INTA Si bien se discontinúa El programa de Pro Huerta Existe mucha experiencia Respecto al tema Así que vamos a hablar con una especialista De la Agencia de Extensión Rural De INTA Córdoba Que nos va a contar Un poco al respecto Totalmente Las frutas y verduras Son como un elemento central En la dieta A la hora de pensar Una dieta saludable Y ante esta situación compleja Que estamos viviendo Es una buena opción Es una buena opción pensar Desde también No solamente desde la salud También desde el bolsillo Así que Vamos a promover El armado de huertas Y vamos a encararlo También desde Bueno Desde cero A ver si nunca hiciste Si nunca Tuviste esa experiencia Cómo podés Producir Algunas verduras En tu casa Bueno Esto es Una Vuelta por el INTA Es el programa Del Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Nos pueden contactar Al 3572528693 O a nuestro Whatsapp Que es Una Vuelta por el INTA Programa número 29 En este 13 de octubre Escuchamos un poco de música Y arrancamos Con la vuelta del día a día I light a candle To our love And in love Our problems disappear But all in all We soon discover That one and one Is all we long to hear All around the world Little children Being born to the world Got to give them all we can Till the war is won Then will the work be done Help them to learn Some joy instead of burn Baby burn Let us show them how to play The vibes of peace Play The vibes of peace Help me to learn Some joy instead of burn And baby burn Won't you show me how to play The vibes of peace The vibes of peace The vibes of peace What do you say What do you say Will the human race be run In a day In a day Or will someone save this planet We're playing on Is it the only one Is it the only one What are we gonna do Help them to see That the people here are like you and me Let us show them how to play The vibes of peace Play The vibes of peace The vibes of peace I light a candle to our love In love all problems disappear But all in all We soon discover That all in one Is all we long to hear Una vuelta por Linda Temporada 11 Este es el nuevo informe De alarma de plagas Con trampa de luz Y observaciones a campo Del Intamarco Juárez La siembra de la gruesa Se desarrolló aún En un muy bajo porcentaje A la espera De las precipitaciones primaverales Y de la mejora En las condiciones ambientales En trampas de luz Comenzaron las capturas De polillas Siendo midibna Excepdaletia Y algunas cortadoras Las especies De interés colectadas En trigo La población de ácaros Aumentó de manera generalizada Siendo actualmente El ácaro marrón El que se encuentra En mayor abundancia La chinche de los cuernos Se presenta en mayor población Que en años anteriores En pasturas de base alfalfa Existe una población Valiable de colias Si bien la población De pulgones Se encuentra en bajos niveles Como generalidad Las condiciones Son predisponentes Para el desarrollo De pulgón ruso Por lo que se recomienda El monitoreo de lotes La chicharrita del maíz La chicharrita del maíz Aún se encuentra Ausente En la región Ácaros en trigo En las últimas Tres campañas de trigo Se registró La presencia de ácaros Sin embargo Las condiciones Inverno primaverales De este año Favorecieron Su proliferación En mayor medida El ácaro negro Es de presencia Predominante invernal Y de temperaturas frescas En los últimos días Las poblaciones de ácaros Se elevaron significativamente En la región central Del país Siendo el ácaro marrón El responsable De los daños Que actualmente Se registran En el cultivo de trigo Población Que puede estar Acompañada Del ácaro negro El daño Se observa Como un plateado En hojas Producto de la alimentación De estas plagas No existe Un umbral de control Pero las condiciones De sequía Y las temperaturas Altas Le son favorables Al ácaro marrón Por lo que se prevé Una proliferación De las poblaciones Hasta que se establezcan Las precipitaciones Primaverales Si bien No existen Registros De activos químicos Para estas plagas En el cultivo De trigo Los acaricidas Comerciales Formulados A base De abamectina Demostraron Buenos resultados En ensayos Experimentales El acceso Andrés De la alarma De la alarma de plagas De octubre Vamos a irnos A viajar Imaginariamente A Dianfunes Allí se desarrolló Una conferencia Una capacitación Sobre la atención Doctor de grupos De grupos de cambio No tiene ese financiamiento No tiene ese financiamiento Y en primera instancia Vamos a escuchar Edgardo Ramallo Productor ganadero Que nos contaba Que le contaba A Juan Como Que le había parecido Esta jornada Sobre atención Del parto En bóvinos Buenos días La audiencia Buenos días Juan Bueno De decirte Que fue una muy Linda experiencia Muy práctica Con Con el Veterinario Haciendo Preguntas De intervención Directa Sobre el tema De parto En el ganado En el caso Personal mío Hice Y realicé Varias preguntas Directamente En la práctica En cuanto que Todo estaba Dispuesto En dispositivas Que pasaban Junto a la teoría Muy gratificante Y muy Muy explicado El tema Haciéndolo Simple Conciso Para la comprensión De los productores En este caso El mío ¿Qué es lo que te lleva De esta jornada O esta conferencia Ganadera? Bueno En primer lugar Me llevo El hecho De haber Subsanado Aquellas dudas Que tenía Yo ya vine A la charla Con preguntas Que No tenía La explicación Y Bueno Con Con toda La capacitación En su conjunto La he podido Resolver Todo lo que era La anatomía Del animal Los problemas Que se presentan Cómo Se utilizan Los aparatos Para sacar El ternero En qué momento Intervenir Según Lo El diagnóstico Que tenga La vaca En ese momento Del parto Más medicación Que se puede Ayudar Para la dilatación Hacen En su conjunto Que yo pueda De esta manera Resolver Alguna situación Que se me presente En el campo Sin la necesidad Del veterinario Y si se complica Saber Qué tengo que hacer Para recién ahí Llamar al veterinario Estoy muy Muy contento Con todo Lo que me llevo De esta capacitación Estoy muy contento Con todo lo que me llevo De esta capacitación Finalizada Edgardo Ramallo Productor ganadero Como Edgardo Participaron Alrededor de 60 productores Cuando hablé Con Juan Me contó Así que bueno Lo bueno De estas Jornadas Realizadas Por las agencias De extensión Es llegar Al productor O llegar A que tenga Acceso gente Y que se capacite Sobre todo Sí Y sobre todo También el intercambio El intercambio Que se da entre Los propios productores Entre Entre quienes Participan De estas instancias Y justamente De esto Va a hablar Una referencia Nacional de INTA De Intanguil De La Pampa El médico veterinario Luis Rades Que estuvo A cargo De 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 La capacitación De una conferencia Que cuenta Un poco esto Bueno La verdad Que muy bien Muy agradecido Por la hospitalidad De los de Anfunenses De la municipalidad Y ustedes Desde Desde la institución La verdad Que son un grupo De trabajo Realmente Ejecutivo Y la convocación Quedó demostrado Por la convocatoria Más de 60 personas Dentro del Del auditorio Este Y Realmente Con gran Ganas De participar Y de interactuar Con Con En este caso Conmigo Y entre ellos La verdad Que acá Se logró Ese ambiente Donde uno Aprende del otro Y viceversa Así que la verdad Que son muy buenos Felicitaciones A los organizadores También en eso Y en temas Que son muy Muy puntuales Que tienen que ver Con Con la tecnología De procesos A veces estamos Muy inundados Con todo lo que es La tecnología De insumos Y a veces Nos olvidamos Que hay El saber hacer Cómo Cuándo Dónde Y cómo Hace de que a veces Las cosas No digo que fracasen Pero que Pero que Este No No agilicen El avance Tecnológico Cuando uno No sabe Usar las herramientas Así que bueno En este caso El manejo del parto Ustedes empiezan Ya con la temporada De apariciones Así que me pareció Que Por la Por la audiencia Que estuvo Con Con hambre De conocer Y de saber El El O sea El El Parto Cuando Hablamos Del parto La gente Lo que ve Es el resultado Final Que es el Ternero Vivo Muerto Entonces Yo siempre digo Que Les ayudo A que cierren Los ojos Y se imaginen Qué es lo que Está pasando Dentro de la Vaca Adentro del útero Qué está pasando Con el Ternero Porque Es Ese Ejercicio Mental Hace de que Nosotros También Podemos Mimetizarnos Con lo que Es el Trabajo De parto Y Con la vida Del ternero Para poder Sacarlo Y otra De las cosas Que también Siempre Me parece Que veo La audiencia Y veo Las expresiones Entonces Cuando uno Habla de La diferenciación De un profesional Del campo Frente a alguien Que hace cosas Nada más Es cuando Yo siempre hablo La diferenciación Entre Tironear Y traccionar Los profesionales Traccionan Los que no son Profesionales Tironean Y esa diferencia Parece Un perogruyo Pero Facilita Y puede lograr Que un ternero Pueda nacer vivo Son pequeños detalles Que hacen A pensar Yo creo que Fundamentalmente Es a A comprender Que Fisiológicamente Que es lo que está Pasando ahí Para que uno Puede actuar Con solvencia Y responsabilidad Bueno Luis Muchísimas gracias Por Por recorrer El camino Por el proceso Por estar Y Gracias Por tus conocimientos O sea Por Por brindar Este conocimiento Al público Y que Lo hiciste De manera Extraordinaria Bueno Muchas gracias Los conceptos Van parte de ustedes Igual me siento Agradecido Y fundamentalmente Por la Hospitalidad De De Dan Funes La verdad que me he sentido Muy muy cómodo Así que bueno Más está decir Bueno cuando quieran Vuelvo Bueno Así Escuchamos A Luis Rades También escuchamos A nuestro compañero A nuestro querido compañero Juan Riachi Haciendo un balance De lo que fue Esta conferencia ganadera De parto En los rodeos de cría Así que les mandamos Un gran abrazo A ellos Y también a todos Los compañeros De la agencia De extensión rural De INTA En Dan Funes Escuchamos un poco De música Y volvemos Con la nota central Del día de hoy Nunca dormí Tampoco Tal vez Viva Demasiado No reconozco El punto Justo donde Hay que frenar Me preguntaba Lo que había dado Y lo que me habían dejado Me respondieron Que en la vida Hay que aceptar De cualquier modo Que te toque Está bien De cualquier modo Que te toque Está mal Mejor abrir los ojos Para saber Lo que te gustaría Sí Debo haber estado Dando pasos Al costado Paralizado Por el miedo De saber la verdad Me imaginaba Me imaginaba Que lo que habíamos pasado Había quedado Pisado Pero encontramos Una nueva Forma De hablar De cualquier modo De cualquier modo Que te toque Está bien De cualquier modo Que te toque Está mal Mejor abrir los ojos Para saber Lo que te gustaría Hacer Es el momento En que todo Comienza De vuelta Mi corazón Está alerta Y el tuyo También Todo este tiempo Vivido Me sirve De ejemplo Para no Volver Para no Volver Para no Volver A caer De cualquier modo Lo que te toque Está bien De cualquier modo Que te toque Está mal Mejor abrir los ojos Para saber Lo que te gustaría Hacer Es el momento Que todo Comienza De vuelta Mi corazón Está alerta Y el tuyo También Todo este tiempo Vivido Me sirve De ejemplo Para no Volver Para no Volver Para no Volver A caer Para no Volver Para no Volver Para no Volver Para no Volver A caer Buscanos en Facebook Una Vuelta Por El Inta Continuamos En Una Vuelta Por El Inta Bueno Estamos En Plena Primavera Y Es Un Momento Ideal Para Hacer Nuestra Propia Huerta En Casa Yo Quiero Decirle Fabricio Pero Ya lo Vengo Anticipando Cada Vez Crece Más Mi Huerta Y Me Puesto Cada Vez Más Manija Bueno ¿Por qué Hacer una Huerta En Tu Casa? Bueno Seguramente Hay Muchas Razones Por La Cual Está Bueno Generar Una Parte Aunque Sea De Los Alimentos Que Consumimos Pero Este Próximo Miércoles 16 De Octubre Es El Día Mundial De La Alimentación Promovido Por La ONU Por La FAO Con El Objetivo De Disminuir El Hambre En El Mundo Bueno En Definitiva Hacer Tu Propia Huerta Generar Alimentos Saludables En Un Contexto En Donde Hay Marcados Índices De Pobreza Donde La Pobreza Crece Es Algo Bastante Complejo Y Con Una Huerta Acceder A esos Alimentos Con Una Huerta Bueno Algo Podemos Hacer Al Respecto Vamos Hoy A Conversar Con Fátima Varela Extensionista De Pura Cepa Y Una Gran Laburante De Nuestra Agencia De Extensión Rural Córdoba A Quien Le Damos La Bienvenida Y Los Buenos Días A Esta Vuelta Por El Inta Fati ¿Cómo Estás? Hola Lucas ¿Cómo Andas? Bueno Estamos Bien Bueno Bueno Acá Con Fabricio Yo Lo Quiero Convencer Fátima Que Fabricio Incursione En Una Huerta Todavía No Hecho Ninguna Hasta Donde Yo No 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 He Incursionado ¿Cómo Andas Fati? Buen Día ¿Cómo Andas Fati? Por Más Bagance Que Otra Cosa No Porque No Me Interese Pero Ya Lo Va A Lograr Mi Compañero ¿En qué Nos Beneficia Fati Tener Una Huerta En Nuestra Casa O En Nuestro Hogar Mira Si Tienes La Huerta En Tu Casa Lo Mejor Es Que Vos Vas Al Patio A Dos Metros De Tu Cocina Y Cosechas Tu Lechuga Si Es Que Te Queres Hacer Una Ensalada Tu Perejil Si Queres Usarlo Como Condimento En La Milanesa O En 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 Cierta Ya sea En Cajones O En El Patio Te Permite El Acceso Inmediato De Un Alimento Que Está En 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 La Máxima De Sus Presiones En Cuanto A Vitaminas Olores En Nutrientes Entonces Eso Por Un Lado En Cuanto A La Alimentación Y Te Ahorras Unos Pesos Otra Vez En La Verduleria Una Plantita Lechuga Mil Pesos Y Me Planto Seis Plantas De Lechuga En Casa Tengo Me Ahorro Me Ahorro Unos Pesos Y Tengo Alimentos Con La Mejor Condición De Nutrientes Y Ahí Nomás A Un Paso Te Digo Con Una Amiga O En Algún Otro Espacio Comunitario Entonces Tiene Mucho Valor Esas Plantas Que Uno Las Hace Con Sus Manos Con 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 Y Obviamente Genera Un Ahorro Que Hoy Lo Que Más Es Es El Bicet Es Es Bueno Pero Esto Te Ayuda A Tener Otra Y Aparte Cuando Lo Digeres Lo Digeres Con Tal Gusto Que Todos Sus Nutrientes Te Ingresan Al Organismo De Otra Manera Ni Que Hablar De La Parte De Que Te Baja A Tierra ¿No? O O sea A A Mi Por Ejemplo Trabajar Con Las Plantas Y Estar Ahí En El Jardín Es Algo Que Bueno Me Desconecta Me Relaja Ni Que Hablar De Esa Parte A Los Que Vivimos En La Ciudad Te Desconecta Te Lleva A Otro Universo De Preocupación Que No Es La Normal De Todos Por Ejemplo Los Talles De Huerta Que Hacemos Mucha Gente Va A Encontrarse Con Otros Pares Para Hablar De Plantas Para Intercambiar Plantines Para Intercambiar Semillas Para Hablar De De Las Flores De Cómo Hacés Esta Receta De Cómo Usar Mira Todo Lo Que Aprendí En Esos Despachos De Encuentro Que Hoy Nos Necesitamos Y Aparte También Con Toda La Velocidad De Todas Las Tecnologías Digitales Que No Tecnologías Digitales Preocupaciones Por Ejemplo En Los Niños Cultiva La Paciencia En Los Adultos También La Paciencia De Esperar Para Que Germine Que Son Tiempos Biológicos Que Vos Sabes Que Desde Que Pone Los Cermillos Hasta Que Vas A comer Tu Robanito Son Un Mes Y Medio Dos Meses Que Tenés Que Hacer Todos Cuidados Y La Paciencia Y Que Tiene Tiempos Que No Es Todo Un Botoncito Y No Es Shorts No Es Tik Tok Esto Tal cual Entonces Como Que Nos Lleva A Conectarnos Con La Naturaleza Y A Volver Estos Valores Que De Tener Que Esperar De Tener Que Cuidar De Tener Que Regar De Desconectarse De La Pantallita Entonces Es Otro Es Otro Es Otro De Los Valores Que Tiene Hacer La Huerta Que Baja Mucho Y Te Ayuda A Disfrutar Otras Cosas De La Vida Fatih Y Para Empezar Para Empezar Una Huerta Que Es Lo Que Hay Que Tener En Cuenta Que Es Lo Que Recomendás Como Puedo Empezar Para Empezar Cualquiera Puede Empezar No Se Falta Tener Conocimientos Previo Uno Con Tener Un Espacio Soleado Porque Las Verduras Necesitan Pero Necesitan De Mediodía De Sol Directo Para Crecer Un Espacio De Tierra O Tierra Y Agua Y Las Semillas Y Tener Ganas Bueno Ya puse Muchas Cosas Pero Bueno Más Que Todo Es Lo Mínimo Indispensable Teniendo Tierra Uno Puede Empezar A Hacer Tierra Que La Podamos Tener En Cajones En 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 El Patio Que Eso Se Consigue Y Después Podemos Ir Elaborando Nuestro Pérez Suelo A Vez Compost Hay Espacios También Donde Uno Puede Acceder A Productos De Compostaje Municipal Como Como En Espacio Este De Por Ejemplo Hay La Verdolaga La Huerta Comunitaria Tiene Que Es Municipal De Córdoba Tiene Una Planta De Compostaje De Recibo De Poda Que La Idea Es Es Esa Tierra Compostada Ayudar A Merenderos O Centros Vecinales Que Quieran Empezar A Hacer Una Huerta Piloto Para Vecinos Y Trabajar En Todo En La Capacitación De Cómo Hacer Compost Para Producir Suelo Por Ejemplo Que Es Una De Las Limitantes Que A Vecino Porque La Tierra Que Es De Relleno Tenemos Que Comprar Es Cara Entonces Uno Puede Elaborar Su Propia Tierra A Trabajar Compost Y Después Tener Un Lugar Soleado Es Otro Que Si Vivís En Un Barrio Tienes Un Espacio Soleado Por Buscar Espacios Donde Haya Posibilidad De Producir En Forma Comunitario O Agrupal Porque En Otros Países Sé Que Se Alquilan Espacios Comunitarios O Públicos Para Producir Nosotros Todavía Tenemos Espacios Para Producir Alimentos Entonces Es Un Desafío Re Lindo Hacer La Huerta O sea Es Ganas Lugar Soleado Un Pedacito De Tierra Tierra Cajones O Recipientes Tener Agua Para Regar Ahora Que Nos Ha Venido La Lluvia Esta Bendita En Estos Días Estamos Como Listo Para Sembrar O sea Total De Planificar Juntarse Con Alguien Si Uno No Se Anima Juntarse Con Alguien Por Ahí Está Bueno Saber Quienes Tienen En El Barrio Quienes Vienen Del Campo Ir Sumando Redes En Esto De Quien Hace Huerta Yo Quisiera Saber Cómo La Haces Es Muy Solidario El Huertero Fátima Viste Yo Tengo Por Ejemplo Mi Huerta Mi Huerta Arrancó Con La Vecina Como Una Rémora De La Vecina Que Viene Viste Le Sobra Un Par De Porque Hace Con Los Plantines Me Dice Luca Vení Mirá Acá Te Traje Unas Arvejas Tigre Cualquier Cosa De Cosas Que Tienen Hermosas Viste Entonces Bueno Uno También Va Generando Eso Y Son Grandes Espacios Creativos Las Huertas Porque Uno Va Experimentando Ahora Poniéndonos Por ahí En el lugar De quien Todavía No Ha Tenido La Experiencia De Hacerlo Hay Algunos Cultivos Que Son Más Fáciles Para Empezar Porque Como Todo Requiere Mucha Energía Por ahí Al Principio O Una Tensión Y Ya Cuando La Cosa Camina Es Es Un Rato Al Día Es Bueno Depende De Lo Que Tengas Pero Digamos Se Va Automatizando Todo Por ejemplo Ahora Está lindo Para sembrar Zapallitos Zapallitos Del Tronco Zapallitos Pepino Eso Es Poner Unas Semillitas En El Suelo Separadas Más O Menos 50 Centímetros 60 Entre Semillas Y Semillas Y Germinan En Siete Días Y Por Ejemplo El Zapallito A Los 60 Días Ya Te Están Dando Frutos Y Apenas Te Empieza A Dar Y Cuanto Más Cosechas Más Te Da Y De Una Planta Te Podés Sacar Hasta 100 Frutos Por Plantas O sea Podés Comer Zapallito Vos Y Todos Tus Vecinos Con Entierro En Cajones Y Cosechar La Lechuga También Es Fácil Pero A veces A los Principiantes Les cuesta Porque Es Semilla Muy Pequeña Y Hay que Separarlas Después Los Plantines Trasplantarlo Pero La Lechuga También Es Un Cultivo Rápido Que En Un Mes Y Medio Dos Meses Vos Estás Comiendo Hojas De Lechuga Y Tenés Que Resembrar A Todos Los Meses Para Tener Producción De Hojas En Forma Constante Todo El Año Pero Son Cultivos Fáciles De Hacer Zapallito Achicoria Rabanito Aselga Porotos Arbejas También Son Cultivos Que Te Da Rápido Y No Le Fallamos Y Uno Se Entusiasma Cuando Empieza A germinar La Planta Cuando Te Empieza A dar Cuando Le Empezas A Comer Que Tiene Otro Sabor Porque Tiene Otro Sabor Que Lo Hiciste Con Tus Manos O Lo Hiciste En Familia Entonces Uno Empieza A tener Otros Hábitos De Alimentación Porque Ya le Haya Otro Saborcito A veces Cuando Uno Lo Compre En La Verdurería No Es Lo Mismo Que Cuando Uno Lo Hace Hay que Hablar Como Criterio General Estaría Bien Decir Que Hay Que Porque Por Ahí Un Error Común Es Enterrar La Semilla Muy Profundo Estaría Bien Decir Que Hay Que Como Criterio General Porque Capaz Que Cada Semilla O Cada Cultivo Tenga Su Especificidad Estaría Bien Decir Que Hay Que Enterrarlo Tres Veces El Tamaño En Una Profundidad Que Sea Como Tres Veces El Tamaño De La propia Semilla Que Plantas Si Es Una regla General Para Todas las semillas De Verduras De Flores De Miren Un Centímetro Tendría Que Estar Sembrada A Tres Cuatro Centímetros Hay Semillas Que Son Muy Pequeñitas Así Que Con Una Lluvia De Tierra Uno Ya La Tapa Y Con Eso Es Suficiente Para Que Germine Tenga Fuerza Para Salir Hay Semillas Que Tienen Un Milímetro Dos Milímetros De Tamaño Entonces Hay Que Es Sútil La Con Con Una Lluvia De Hay Semillas Que Son De Germinación Más Rápida Siempre Que Tengan Temperatura Y Humedad Te Germinan Por Ejemplo Una Albaca Que Es Esta Temporada Te Germina En Cuatro Días Cinco Días Una Rúcula En Tres Días Un Rabanito En Cinco Días La Lechuga En Siete Días Esa La Germinación Y Después Tenés El Tiempo De De Crecimiento El Ciclo Más Rápido Como Un Rabanito Que En Un Mes Y Medio Ya Estás Cosechando Las Raíces O De Crecimiento Más Lento Como Una Zanahoria Que Tarda Cinco Siete Meses En Cosechar Como La Remolacha Entonces Uno Puede Como Ir A Través De Las Asociaciones Ir Jugando Intercalando Cultivos En Un Cantero Para Tener Cultivos De Crecimiento Rápido Con Cultivos Si podemos Producir Una Amplia Variedad De Verruras Haciendo Este Manejo De Asociación De Rotación De Jugar Con Los Tiempos Con Los Ciclos Biológicos De Los Cultivos Recordemos Que Estamos Hablando Con Fátima Varela Ingeniera Agrónoma Y Extensionista De La Agencia De Extensión Rural De Inta Córdoba Fati Si no Podemos Realizarla En Casa ¿Existen Algunos Espacios Comunitarios Donde Se Pueda Participar? Si Mira Desde La Pandemia Se Empezó Trabajar Con La Municipalidad En Espacios De Huertas Comunitarias Con El Acompañamiento De Técnicos De Otras Organizaciones De Otras Instituciones Y Bueno De Esos Espacios Hoy Por Ejemplo Tenemos La Huerta Comunitaria En La Verdolaga Donde Hicimos El Curso De Huerta En La Agencia Del Sembrando La Gente Se Llevó Plantines De Tomate De Albacar De Lechuga Porque Habíamos Hecho Una Plantinera Comunitaria Para Para Tener Para Las Huertas Comunitarias Hermanas Es Un Espacio Que Trabajan Ahí Ya Promotores De Diferentes Barrios Que También Replican Ese Espacio En La Escuela En El Centro Vecinal En Los Merenderos Y Está La Huerta De La Claiza También Que Es De La Cátedra Libre De Agroecología Y Soberanía Alimentaria Que Está En La Facultad De Agronomía Está La Huertina Que Está Atrás De La UTN Que Es Otra Huerta Comunitaria Que También Mañana Vamos A Hacer Una Nota También Por El Día Mundial De La Alimentación Donde Está La Escuela De Nutrición Se Llam Miriam Gordon Esa Huerta Comunitaria Trabaja Mucho La Escuela De Ciencias Médicas La Escuela De Nutrición Está La Huerta Manos Verdes Que Está En Sagrada Familia Y Pasaje Nazare Que También Desde La Escuela Y La Iglesia Están Trabajando Con Un Grupo De Mujeres De Villa Urquiza Que También Hacen Bolsones Y Generan Trabajo Y Es Abierto A La Comunidad Para Para Ir A Hay Muchos Espacios Que En Buena Hora Están Surgiendo En Las Ciudades Y Que Son Para Uno Meter Mano En La Tierra Para Aprender Para Para Estimularse Porque A veces Uno Empieza Y Se Frustra Y Estos Espacios Uno Ve Que Tienen Producción De Semillas Que Tienen Trabajo Comunitario Donde Se Trabaja Valores Valores De Convivencia De Respeto De Diálogo Está La Huerta La Milpa Que También Está En Ciudad De Las Artes Donde También Aparte De De La Producción De Alimento Están Haciendo Cosméticas Y Tinturas Con Una Ingeniera Química Que El Boticario Le Llaman Con Las Aromáticas Están Haciendo Destilación Y Están Trabajando Todas Repelente Para Mosquito Crema Facial Bueno En Agropecuario O sea Desde la huerta Vos podés Generar Alimentos Trabajo Actividades Grupales Colectivas Aprendizaje Con Alumnos Un Montón De Cosas Que Uno Dice Bueno Es Una Huerta Pero Si Esta Huerta Genera Un Montón De Creatividad Y Conocimiento Y Tecnologías A través Ya sea De Las Verduras De Las Semillas De Las Aromáticas De Las Flores Del Trabajo Grupal Es Reinteresante Y Los Que Vivimos En Ciudad Necesitamos Conectarnos Con La Naturaleza Y La Huerta Puede ser Un Espacio Que Nos Lleva A Reconectarnos Con La Naturaleza Y Ponernos A Entender Que La Naturaleza Tiene Tiempo Que Necesita Cuidado Que Necesita Manejo Respetuoso A Traverse El ciclo De Energía De Materia Orgánica De La Cantidad De Polinizadores De Insectos Que Necesitamos Que Estén Que Son Útiles Que Brindan Un Servicio Ecosistémico A Nosotros Fati Muchísimas Muchísimas Gracias Les Recordamos A la Gente Que Si Quieren Buscar Asesoramiento Pueden Llegarse A la Agencia De Extensión Rural Córdoba Allí En Deodoro Roca Y En El Parque Sarmiento Cerquita Del Monumento Del Dante Roca Y La Coruña Ahí Está La Agencia De Extensión Rural De Bueno Muchísimas Gracias Fati Bueno En Cada Agencia Siempre Hay Un Profesional Que Les Puede Ayudar A Si Tienen Dudas O Consultas Así Que Estamos Disponibles Para Cualquier Persona Que Se Quiera Animar A Hacer La Huerta Bárbaro En Estos Espacios Comunitarios También Bienvenidos Bueno Fati Muchísimas Gracias Dale Lucas Bueno Fabricio Espero ver La Huertita Ya voy A mandar Fotos Si no Lo haces Ahora Lo harás Cuando tengas Tus Niños Porque Te van A Hacer La Huerta Ya Valentino En cualquier Momento Me va a Decir Papá Plantate Un Tomate Un Cherry Con Cherry Y con Los Chicos Va Como Piña Bueno Fati Muchísimas Gracias Estamos Ahí Nos vemos Prontito Dale Abrazos Fátima Varela Ingeniera Agrónoma De la Agencia De Extensión Rural Córdoba Dinta Pasaba Por esta Vuelta Por el Insta Tu m'aimes Mais encore C'est Quelqu'un Qui m'a Dit Que Tu m'aimes Mais encore Serait-ce Possible Alors Serait-ce Possible Alors Mais qui est-ce Qui m'a Dit Que Toujours Tu m'aimes Je ne me Souviens Plus C'était Tard Dans La Nuit J'entends Encore La Voir Mais Je ne vois Plus Les Très Il Vous Aime Ses Secrets Ne Dites Pas Que Je Vous L'ai Dis Tu Vois Quelqu'un M'a Dit Que Tu m'aimes Mais encore Mais L'a Tu Vra Mon Dis Que Tu M'aimes Mais encore Serait-ce Possible Alors On Me Dit Que Nos Vies Ne Vale Pas Grand Chose Elle Passent En Un Instant Comme Fane Les Roses Me Dit Que Le Temps Qui Glisse C'est Un Salaud Que De Nos Tristesses Il S'en Fait Des Manteaux Pourtant Quelqu'un M'a Dit Que Tu Me Mais En Cos Quelqu'un Qui Me Dit Que Tu Me Mais En Cos So Es Posible Una Vuelta Por El Inta Temporada 11 Continuamos En Una Vuelta Por El Inta Recta Final Del Programa Del Día De Hoy Vamos A Ir Hacia El Sudeste Fabri Si Así Es En La Previa Contábamos Que Después De Algunas Lluvias De Esta Semana Un Especialista De Inta Nos Iba A Contar Cómo Viene La Campaña Defina En La Zona Núcleo De Nuestra Provincia Vamos A Escuchar A Juan Pablo Y E Contando Un Poco Sobre El Estado De Situación De Los Cultivos En El Sudeste De La Provincia Estamos Transcurriendo La Campaña Defina Ya Entrando En Lo Que Empieza A Ser La Recta Final En Un Año Particular Y Con Muchas Complicaciones Un Año Que Si Lo Tenemos Que Contar Como Una Película Arrancamos Bien Esa Lluvia De Abril Y Primeros Día De Mayo Nos Dieron Sumado Al Problema Que Había Con La Chicharrita Y Decidieron Hacer Trigo Por Eso Aumentó La Superficie Y Después Tuvimos Los Inviernos Que Tenemos Siempre En Nuestra Zona Donde Las Precipitaciones No Aparecen Entonces Casi La Totalidad De Los Cultivos Se Tuvieron Que Hacer Con Esa Agua Almacenada Al Principio Que Dio Determinado Diferentes Escenario En Los Tuvieron Tanto Problema O Son Ambientes Superiores Todavía Están Con Alguna Expectativa De Tener Algún Rendimiento Por Encima De La Indiferencia De Sus Costos Recuerden Que Para Hacer Un Trigo En Nuestra Zona En Campo Propio Depende Del Paquete Tecnológico Que Pongamos Es Entre 28 Quintales Y 35 Quintales En Campo Propio No Estamos Haciendo La Cuenta En Fue Hídrica No Tuvimos Tanto Problemas De Enfermedades Apareció Algo De Arañuela De Trigo Abajo Principalmente Por El Problema De Seca Pero Una Campaña En La Poca Agua Que Tuvimos Nos Sirvió En Macollaje Nos Sirvió En Cañazón Y Ahora Llegando A Los Momentos Más Cruciales De La Determinación De Rendimiento Nos Encontramos Muy Complejo De Cara Lo Que Es Gruesa Seguimos Con Este Escenario De Faltante Hídrico Que No Solamente Afecta Al Trigo Sino Que Nos Complicó Muchísimo El Avance De La Fecha De Siembra De Maíz Temprano Porque Una De Las Principales Estrategias Que Teníamos Para Escaparle Al Principal Miedo Que Teníamos Este Año Que Era La Chicharrita Era Sembrar Bastante Maíz De Primero Si Del Sudeste Que Permitieron Un Avance De La Siembra De Maíz Temprano Muy Bajo Hoy Tenemos Sembrado Menos Del 10 15 Por Cento En Todas Las Áreas De Lo Que Teníamos Pensado Hacer De Maíz Temprano Con Lo Cuál Si No Aparece En La Lluvia También Venimos Con Un Atraso Muy Muy Importante En Lo Que Fecha De Siembra De Maíz Temprano Ya Transcurriendo Octubre Y Acordándonos Que La Fecha De Siembra De Maíz Temprano Es Hasta Mediado Fin De Octubre Con Lo Cuál Hay Muchas Empresas Y Productores Que Ya Están Viendo Cómo Hacen En Este Reprogramando Toda La Situación Para Ver Si Pasan Atardío Y En Función De Los Herbicidas Que Tienen Si Cambian La Asignación De Cultivo A Maíz O A Soja Hoy El Principal Problema Que Tenemos Con Maíz Es El Avance En La Fecha De Siembra Por Falta De Humedad En Un Cultivo Que Sabemos La Importancia Que Tiene En El Agua Al Inicio Es Uno De Los Cultivos Verano Que Mejor Correlacion El Agua Al Inicio Con Rendimiento Así Que El Panorama Es Complejo Para Las Últimos Días Es Muy Heterogénea La Distribución De Las Precipitaciones Cambiando Un Poco El Escenario Donde Hubo Precipitaciones Por Encima De 20 Como El Caso De Notinja Río Segundo Una Franja También Yendo Para Cabrera En La Provincia De Córdoba Donde Las Lluvias Fueron Un Poquitito Más Abundantes En El Resto No Cambia Mucho Su Situación Que te caigan 5 milímetros Nada más Lo único que cambia Es esa condición De Vapotranspiración Ambiental Por las condiciones Que se producen Posteriores a la lluvia Pero en lo que es Ingreso de agua Al sistema Es muy bajo Y no cambia Para nada La realidad De como están La mayoría De los cultivos De invierno Y como viene Avanzando La implantación De gruesa Principalmente Maíz Donde va a cambiar Es los lugares Donde hubo lluvia De más de 20 milímetros Que seguramente Se empezará a mover Un poco la siembra Y en el resto Van a tener que Seguir esperando Así escuchábamos A Juan Pablo Guivele De la agencia De extensión De Inta Corral de Bustos Haciendo un estado De situación De estos cultivos En el sudeste De la provincia Así es Que además de ser Un gran ingeniero agrónomo Es un gran defensor central No he tenido La posibilidad De verlo jugar Pero Me han contado Epopeyas De ese mariscal Sí Totalmente Le mandamos Un gran abrazo A Juan Pablo Bueno La verdad que se ha pasado rápido Este programa Se pasó rápido Variado Así es Huerta Ganadería Estado de situación De cultivos De todo Tuvimos un poquito de todo No nos entró No nos entró la nota A Rodolfo Buen Giovanni La tendremos La semana que viene Igual para el que quiera Incribirse Es Las jornadas Innovación Y sistemas de producción Que es eficiencia Y circularidad Se va a realizar El miércoles 23 de octubre En la experimental De Intaman Freddy Dejo algunos temas De los que se van a tratar Biorefinería Producción de proteínas Sostenibilidad Y economía circular Mercados de carbono Eso es algo De lo que se va A ver En esa jornada La jornada Es gratuita Pero tiene una inscripción Previa En las redes De Intaman Freddy Se puede Se pueden meter Y van a ver Toda la información Y ya está el programa De la jornada Así que el que le esté Interesado Que se inscriba Mucha gente Insistiendo Motivándolo A usted En nuestros Vías de contacto En nuestro Facebook En una vuelta por el Inta O en el Whatsapp Al 3572528693 3572528693 A que haga huerta Compartiendo también Algunas cosas Respecto a la huerta Mucha gente Se enganchó Con este tema Así que Hoy nos quedamos Sin tiempo Para variar Pero el programa Que viene Vamos a leer Más saludos Y comentarios De nuestra querida audiencia Es todo por hoy Es todo por hoy Le mandamos Un gran abrazo A nuestros compañeros Lucas Cuevas Mauro Bianco Andrés Del Pino Virginia Cagliero Quien les habla Fabricio Taparello Y mi co-equiper Del día de hoy Lucas Piales Así es Esto ha sido Una vuelta por el Inta El programa Del Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Mariano Britos En la puesta en el aire Hasta el domingo que viene Chao Hasta aquí Una vuelta por el Inta Por Universidad Tu propia voz Y la vuelta por el Inta Más saludos Y la vuelta por el Inta